En varios estados habitantes se levantaron en protesta por fallas en los servicios públicos. Asamblea Nacional debatió diferendo sobre el esequivo. En deportes siguen los resultados inesperados en el Mundial. Colombia perdió con Japón, Senegal venció a Polonia y Rusia clasificó octavos con otra goleada. Este martes en Espectáculos VPI TV no te pierdas los detalles del nuevo tema que presentó Xavi Devine. Bienvenidos a la información, esto es Noticias VPI. Acompáñanos. Desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela les damos la más cordial bienvenida a este su recorrido informativo Noticias VPI. Y vamos a comenzar de inmediato con varias protestas que se dieron todas por servicios públicos en varios estados del país. Estamos exigiendo, exigiéndole al gobierno regional, específicamente a la institución Corpoelect, exigiéndole que nos dé una respuesta al por qué se nos va la luz cada vez que llueve. Es irónico que el 75% de la energía la produce nuestro estado. Y que Brisas del Sur, que está a 20 kilómetros de la represa, cada vez que llueve se va la luz. La poca comida, entre paréntesis, que tenemos dentro de nuestras neveras se nos está dañando. Esta mañana cuando estábamos convocando para esta actividad, las personas estaban botando los alimentos que se le habían dañado. Tenemos más de 24 horas. Esto no es una amenaza para la institución Corpoelect, ni para el gobierno regional ni nacional. Vamos a por Corpoelect la próxima vez. Si en 24 horas no se repara la falla eléctrica que tenemos en nuestros sectores. Tenemos varios meses que el agua no llega. Aparte de eso, tenemos niños que están enfermos ahorita, que tienen salna ya del agua corriendo sucia por la avenida. Tenemos unos montonones de basura que ya no hayamos que hacer con eso. Los servicios están totalmente colapsados. Esto es un caos. Cuando se pone ya un tiempecito de nubes, ya mismo se va la luz aquí en nuestro sector, en los 247 de Brisas del Sur. El alimento se le está empezando a perder, los equipos electrodomésticos también se están empezando a perder. Entonces nadie nos da la cara, no viene nadie para acá, para nuestro sector. Estamos pidiendo que nuestro contrato colectivo nos permita defendernos ante la inflación galopante que ya pasa a los 24.000%. Por eso estamos pidiendo que siete salarios mínimos, un aumento de salario expresado en salarios mínimos. Porque un salario mínimo ya no es protección para un trabajador cualquiera. Estamos pidiendo siete tiques de alimentación porque tampoco un tique de alimentación no es suficiente para confrontar esta inflación que ha destruido nuestras prestaciones sociales, que ha destruido nuestro salario. El conjunto de generadores termoeléctricos más importante que tenía Venezuela se llama hoy en día José Paguaquina Sánchez y todos conocemos por TACOA. Esa planta generadora termoeléctrica está en la ruina. Ahí no se genera ni 200 megavatios de una capacidad instalada de casi 2.000 megavatios. Así mismo, a nivel nacional, la industria eléctrica está dividida, debemos dividirla en dos para poder entender un poco la situación. El sector eléctrico, la parte eléctrica o termoeléctrica y la parte hidroeléctrica que todos conocemos como el Guri. La productividad o la generación de electricidad de ambas partes, o sea, la parte termoeléctrica, hoy día está en un 30%. Y en un 70% pudiera decir la parte hidráulica o hidroeléctrica. También nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la diferencia de 70% y 30%? Porque quien requiere de más recursos para mantenimiento y poder mantener operativa es la parte termoeléctrica. Muchos más recursos para darle mantenimiento. Y como el abandono es total y se nota mucho más rápido en la industria termoeléctrica, de ahí la diferencia. El milito se ha hecho, ha habido sordo de esta problemática que es bastante aguda. El cáncer es una patología que nos puede esperar. Tenemos muchos pacientes de cáncer que comenzaron con su tratamiento y fueron interrumpidos. Y como verás, el cáncer una vez que empieza a ser atacado y se le interrumpe los tratamientos, se pone más agresivo y se desarrolla mucho más la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros tenemos una lista acá de toda la problemática de este hospital, precisamente que nos hicieron llegar los pacientes, de todos los artefactos que están dañados aquí en el hospital. Ya le vamos a leer, por favor, aquí está, aquí la tenemos. Artefactos dañados en este hospital, que esté en la parte del área de gastos, no sirven los aires acondicionados, ni en ninguna área del hospital. Los aires acondicionados están malos, ¿ok? El aparato de retocopia tiene más de un año que no funciona. No hay ningún tipo de exámenes aquí en este hospital. Aquí no se hace ni siquiera un examen de laboratorio, porque no hay los reactivos para hacer estos exámenes. Tenemos también totalmente inoperante el laboratorio. El banco de sangre es totalmente inoperante. Este servicio de rayos X, totalmente inoperante. Servicio de radiología, totalmente inoperante. O sea, toda la sala de este hospital, lamentablemente, que en un pasado fue uno de los mejores hospitales oncológicos de este país, no está funcionando. Le mando un mensaje al gobierno nacional para que abra de verdad su corazón, como bien lo dijo mi esposo, porque hay niños que mueren, y no es mentira, de leucemia. Me dio dolor en estos días 59 niños de 120 del hospital de Carabobo. Dios mío, ¿por qué esto? Señores, esto no puede ser. Eso me duele cada vez que lo digo, porque es verdad. No puede ser, porque el cáncer camina, avanza de una manera exagerada, no tiene piedad. Y entonces, ¿cómo es posible que aquí no se traigan los medicamentos necesarios? Jóvenes que mueren, niños que mueren, por favor. Y los ancianos también queremos vivir, tenemos derecho a la vida. Es un derecho natural inherente al ser humano que nace con él y nadie lo puede destruir, porque es un derecho humano fundamental. Por favor, yo les pido que tome de verdad seriedad y responsabilidad, porque veo que hay tanta irresponsabilidad por parte del gobierno. La Asamblea Nacional de Venezuela, en su sesión ordinaria, también abordó este tema. Vamos a ver qué fue lo que analizaron. Tenemos más de 7.000 pacientes en Venezuela con hemofilia, de los cuales, entre el año 2016 y 2018, han fallecido 33 por ausencia de medicamentos. Por primera vez estamos demostrando una relación directa entre la escasez de medicamentos y la pérdida de vida de venezolanos, en este caso, 33 venezolanos con hemofilia. Los pacientes renales, los cuales hemos acompañado su lucha, podemos actualizar la última data diciendo que hay un rechazo cada tres días. Cada tres días un venezolano pierde una cirugía. Y data específica que tenemos, hospital universitario de Caracas, 32 rechazos agudos y 6 pacientes fallecidos. Y la realidad hoy en Venezuela es que hay 88% de escasez de quimioterapia. Es decir, de cada 10 pacientes con cáncer, 8 no tienen tratamiento. 8 están condenados a morir, no por la enfermedad, sino que no tienen las herramientas para luchar y derrotar al cáncer. Hoy en Venezuela, el 100%, escúchese bien, el 100% de los servicios de radioterapia no funcionan. La salud nunca le importó, no le importó a Nicolás Maduro y no le importó a Hugo Chávez. Hay que decir que Hugo Chávez, por ejemplo, designó a nueve ministros de salud, nueve. Y Nicolás Maduro, en el periodo que tuvo, designó apenas siete ministros, ninguno llegó a culminar un año. Esto quiere decir que nunca la política sanitaria tuvo continuidad. Porque al final, ¿cuál era el objetivo? Saquear, robar. Cabe destacar que el primer delito que se consigue, y que además hay que hacerlo formal además dentro de la Asamblea Nacional, que aquí no se ha presentado ningún presupuesto. Aquí se ejecuta dinero público sin haber sido aprobado bajo la Contraloría de la Asamblea Nacional. No puede ser una celebración, después de 15 horas sin luz, que llegue entonces la energía eléctrica. No podemos seguir en esta situación. Nosotros tenemos dos invitaciones. En primer lugar, invitamos al pueblo zuliano, el viernes a las 10 de la mañana, viernes 22 de junio a las 10 de la mañana, a una protesta que se realizará en la Circunvalación Número 2, al lado de la Plaza de Toros, y responsablemente decimos que estamos amparados por el derecho constitucional a la legítima protesta pacífica. Los zulianos no necesitamos ni incendiar, ni agitar, ni necesitamos romper, ni destruir. Los zulianos lo único que necesitamos es construir una solución. Y por eso, en calidad de diputada de la Asamblea Nacional esta vez, entonces, vengo a proponer y venimos a proponer que se cree una comisión mixta, integrada por técnicos profesionales, miembros del Gabinete Ejecutivo Regional, miembros de CorpoELEC, de la Cámara Municipal y de Diputados. Donde en primer lugar, señor Gobernador, sinceremos de dónde viene el problema eléctrico. Y le queremos pedir una reunión de manera pública esta vez. Lo queremos hacer públicamente, una reunión con el Gobernador del Estado Zulia, porque basta ya. Ustedes han demostrado que su incapacidad es muy grande. Han demostrado que no pueden solos. Y nosotros, humildemente, lo único que entendemos, y realmente entendemos, es que la política, su fin último, es el servicio a la gente. Hay habitantes de los sectores de los alias Carrizal y Huecaipuro que tienen ya, a la fecha, dos meses sin recibir una gota de agua. La situación se ha complicado a extremos tales que ya ni siquiera los alcaldes de los tres municipios se dan abasto con las cisternas para paliar la situación. Hacemos desde acá un llamado, un exhorto, a las autoridades de Hidrocapital, a la ministra recién nombrada para asuntos del agua que estuvo en Hidrocapital y no solucionó en su momento problemas que hoy en día se han convertido en un dolor de cabeza. No se soporta la situación. Tenemos personas de la tercera edad y niños que están en estado de condiciones físicas bastante lamentables por esta situación. E inclusive, lo más delicado, brotes de escabiosis que se están suscitando en las parroquias del municipio Huecaipuro y municipio Carrizal. Cualquier ser humano necesita del vital líquido para inclusive hasta por un tema de autoestima, porque a nadie le gusta ir al trabajo en condiciones de poco aseo o higiene. Entonces, hacemos un exhorto, por favor, para que el ciudadano gerente del sistema panamericano tenga bien dar una respuesta. En los altos mirandinos ya tienen más de dos meses militarizados los llenaderos y yo no voy a hacer leña del árbol caído porque yo considero que zapatero es su zapato. En este caso, los civiles deben hacer sus funciones y los militares la de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Si usted coloca a un militar que no tiene competencias para este fin, obviamente la gestión no va a ser eficiente porque además los militares están de acuerdo al artículo 328 de la Constitución para resguardar nuestra frontera. Y si hoy en día ni siquiera resguardamos la frontera porque estamos cediendo prácticamente de manera cómoda el ese equivo, muchísimo menos van a poder solventar el problema del agua. Vamos de inmediato con información que tenemos destacada en nuestra página web www.vpitv.com Ya la tienen en sus imágenes y se la leemos a continuación. El grupo de la Iniciativa Democrática para España y las Américas IDEA rechazó este martes las amenazas realizadas en contra de María Corina Machado por parte del gobierno de Venezuela. A través de un comunicado de prensa, la agrupación expresó que en Venezuela no existe un Estado de derecho y tampoco existe la más mínima garantía ni recurso legal para la defensa en contra de las arbitrariedades del gobierno y de las fuerzas del orden público paramilitar. El gobierno del presidente Maduro no solo recurre a las tácticas directas y violentas de intimidación a personas que piensan diferente al régimen sino que también emplea otros mecanismos de represión para amedrentar a sus opositores incluyendo la criminalización expresada parte de este comunicado. Esa es la información que nosotros tenemos destacada en nuestra página web www.vpitv.com y también continuamos con las informaciones que se han venido generando todo esto en el marco también del debate en el esequivo que también fue abordado por la Asamblea Nacional y se lo llevamos a ustedes de inmediato. Nosotros hemos rechazado por completo la judicialización de esta controversia de haber llegado a la Corte Internacional de Justicia cuando se está violando el Acuerdo de Ginebra cuando precisamente interpretaciones interesadas de parte del propio presidente de Guyana que dice que el Acuerdo de Ginebra permite la judicialización del tema porque el artículo 4 de ese Acuerdo de Ginebra aprobado en 1966 permitía que mediante consentimiento de las partes se podía llegar a la vía judicial. Eso es completamente falso. No ha habido fuerza ni coraje para defender la integridad territorial han fallado en la reafirmación de nuestra integridad territorial esta Asamblea Nacional de manera nacionalista de manera integracionista pensando en el futuro nosotros hemos seguido el pensamiento instalado en la democracia pero hoy los venezolanos el Estado venezolano se encuentra en esta circunstancia por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y de su canciller Jorge Arreaza entonces hablemos de términos reales hablemosles con honestidad al país y entendamos que es usted, canciller Jorge Arreaza el único responsable de que hoy el exequivo siga en controversia y que Guyana siga avanzando hacia adelante en explotación de petróleo en concesiones de acuerdos y llamando a este caso a la Corte Internacional de Justicia cuando sabemos que nosotros no tenemos que comparecer de ahí. Este martes también se asonó la Asamblea Nacional Constituyente y en este debate se determinó quién va a ser el presidente y quiénes van a ocupar las dos vicepresidencias de esta instancia que carece de legitimidad en el contexto internacional. Por eso yo quiero que ahorita levantemos las manos las y los constituyentes que estemos de acuerdo con que sea Diosdado Cabello Rondón el soldado leal de la patria quien rija los destinos de la Asamblea Nacional Constituyente en lo sucesivo con la señal de costumbre. Mayoría evidente aprobado. Juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos juro por Bolívar aquí con nosotros juro por Chávez aquí con nosotros juro por este hermoso pueblo juro por los constituyentes las constituyentes que aquí nos acompañan juro por un pueblo que cree que sueña pueblo que tiene esperanza juro que haré lo que tenga que hacer por defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por poner en alto el nombre de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente juro ser leal al comandante Chávez a Bolívar juro lealtad a la revolución bolivariana juro que acompañaré a nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro en la construcción del socialismo bolivariano juro que haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de esta Asamblea Nacional Constituyente en el estado Táchira levantamos historia de humanidad una historia que habla sobre una persona con prótesis que va a caminar hasta la Patagonia y nuestra compañera Lorena Bornacelli tiene los detalles de esta información yo era conductor de un autobús de una empresa de transporte interestatal en uno de esos viajes viniendo hacia San Cristóbal colisioné con una gandola de combustible yo en el accidente venía en compañía de mi hija y de mi hijo y este y ahí pues este en el accidente perdió la pierna mi hija y yo pues fui amputado de la pierna izquierda por encima de la rodilla yo soy amputado transquibial yo hablo de una línea de tiempo aproximadamente de tres años y más porque la travesía en sí la mayor parte es caminando pero siempre salvaguardando la integridad hay partes de que no que países que prohíbe que uno y menos turista este transite este por lo menos en Brasil que camine pero mayormente es caminando mi travesía en un principio se llamaba toda Suramérica en una pierna porque pensaba hacer la travesía en muletas tenía una prótesis que no era muy adecuada y entonces fui en una entrevista una que fui a Caracas ellos me dijeron y si nosotros le hacemos la prótesis a usted y entonces de ahí fue de donde cambió a la travesía a toda Suramérica en una pierna y una prótesis sonaviónica ha llegado el momento de hacer una pausa no se aparten de nuestra sintonía al regreso venimos con más información en con más información de nuestra sintonía y una prótesis con más información hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 evento del fútbol. Sin más, los dejo con Dayana Vizcaya y su sección de Cultura, Artes y Espectáculos. Hasta mañana. Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de Noticias BPI. Comenzamos hablando de Xavi Devine, quien presentó su nuevo proyecto Mi Debilidad. Mi Debilidad es mi hijo, mi primer hijo de un disco que se llama 21. Es mi primera canción, el video está increíble, grabado en unas playas demasiado brutales en Cuyagua, entre la bahía de Cate y Cuyagua. El video fue grabado allá con muchísimo amor, con muchísimo cariño, se los regalo a ustedes. Vacílen, se lo disfruten lo igual que yo. Mi Debilidad, mi primer hijo, espero que se lo disfruten demasiado. ¿Por qué en las playas de Cuyagua? ¿Por qué escoger Aragua? Porque quería mostrarle al mundo, a todas las personas que se disfruten el video, que en Venezuela hay unos paisajes demasiado increíbles. Gran cantidad de artistas están haciendo eso. Me uní a la campaña de mostrarle al mundo que Venezuela es un país demasiado increíble, que hay paisajes demasiado increíbles. De verdad, espero que se disfruten el video tanto como yo. Mi Debilidad, grabado en unas playas increíbles. Sé que he dicho demasiado increíble, pero es que esa es la única palabra que definiría mi país. Si me preguntan que es Venezuela, bueno, para mí Venezuela es increíble. ¿Cuál es la debilidad de Xavi? Mi Debilidad son todas las personas que me siguen, todas las personas que creen en mi proyecto, todas las personas que confían en mí. Todos ellos son mi debilidad porque sin ellos de verdad este proyecto no se fuese materializado. Así que muchísimas gracias también a todos los artistas que estuve aquí, a todos los medios de comunicación, a todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí y materializaron este sueño que tanto tengo, que es proyectar mi carrera y que me conozca todo el mundo. ¿Qué viene ahora para Xavi? Ahorita viene, como les estaba diciendo, cada 21 días viene un tema nuevo. Ahorita lo más próximo que se viene es en tres semanas se estrena el otro tema que se llama Así y bueno, espero que se lo disfruten. Cada 21 días es un tema nuevo y bueno, eso es lo que tengo por ahora para ustedes, para ofrecerles. Si quieren ver presentaciones o los próximos conciertos que vaya a tener, los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba XaviDevay. Ahí van a estar todas las fechas en todos los lugares que voy a estar. Próximamente voy a estar en Maracaibo, así que espero que se lo decilen. XaviDevay, yeah. Seguimos hablando de cantantes, pues Joaquín Sabina canceló su gira Lo Niego todo por problemas con su voz. El cantante Joaquín Sabina canceló los cuatro conciertos que le quedaban para finalizar la gira Lo Niego todo, debido a una disfonía aguda generada por un cuadro viral que le exige cumplir un reposo de 30 días. En un comunicado de los organizadores de los conciertos, señala que el artista se sometió a una revisión médica en la que le diagnosticaron los problemas de voz que lo obligaron a interrumpir el concierto del sábado en Madrid. Tanto el artista como todos los del equipo de la gira lamentan profundamente las molestias ocasionadas, dice la misiva. A partir de este martes se abrirá el proceso de devolución de las entradas. Y hablamos ahora del colombiano Maluma, a quien le robaron todo en su habitación de hotel en Rusia. El cantante y compositor colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, fue víctima de un robo en Moscú, cuando un desconocido forjó la cerradura de su habitación y se llevó a un botín valorado en 800 mil dólares. El hecho ocurrió en el lujoso hotel Four Seasons, ubicado en pleno centro de la capital rusa, donde el artista se hospedó para presenciar el Mundial Rusia 2018. Mientras Maluma disfrutaba del partido Colombia-Japón, el delincuente entró en su habitación haciéndose pasar por un invitado y esto le permitió robar una variedad de relojes y prendas valiosas del intérprete. También un bolso de la marca Luis Butón. Hasta acá este recorrido informativo, nosotros los invitamos como siempre a ampliar cada una de estas informaciones a través de nuestra página web www.vpitv.com. También tienen otra opción, nuestras redes sociales, en todas estamos como arroba vpitv. Si quieren interactuar conmigo, mfajardo835, tanto en Twitter como en Instagram. Y como siempre se los aseguro, nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.